Creo que hasta se queda corto el Partido Popular, en mi conocimiento jurídico, probablemente pequeño que pueda tener. Evidentemente la ley de incompatibilidades del 2001, que por cierto proviene del 1984 con los sucesivos cambios que ha tenido esa ley, prohíbe taxativamente que no podrá compatibilizar cualquier puesto público y tal. Pero es que yo me voy mucho más allá, yo me voy al Código Penal y me voy al hecho de que prácticamente si aquí se demostrara que de alguna u otra manera hubiera cualquier tipo de provecho directamente para el presidente, para su mujer, podríamos entrar en la tipificación penal del 419 al 427 del cohecho. Repito, del cohecho activo o pasivo, ya veríamos cómo, porque el activo sería propio y el pasivo sería en beneficio de. Con lo cual entraríamos en una tipificación penal del Tribunal Supremo. ¿Qué evito estaría cometiendo presuntamente Begoña Omez en todo esto? ¿Sería tráfico de influencias? Bueno, podríamos entrar en varios, porque cuando estamos hablando de cohecho, lógicamente estamos hablando de una tipificación de un delito máximo, pero lógicamente, como usted muy bien ha dicho al principio, extraordinariamente, el tráfico de influencias se daría porque es en concurso, el cohecho normalmente se da en concurso con varios delitos, el tráfico de influencias podría ser uno de ellos, porque para que haya cohecho tiene que haber tráfico de influencias, enriquecimiento previo, enriquecimiento ilícito, seguramente tendríamos ilícitos penales en el sentido económico, donde tendría que entrar la agencia tributaria, y donde tendría que entrar, evidentemente, y entraríamos dentro de un catálogo penal, que a partir de demostrar ese cohecho se abren una barbaridad de posibilidades, porque, repito, el cohecho puede ser activo o pasivo, y en virtud de que sea activo o pasivo, podemos ver cuáles son los concursos de delitos para que se cometa ese cohecho pudieran haber. Pero, desde luego, la ley de incompatibilidad del 2001 lo prohíbe directamente, el funcionario no podrá compatibilizar ningún acto fuera de lo que representa su esfera de trabajo, en este caso. Y ni beneficiarse, repito, ni beneficiarse porque entonces entraríamos dentro del cohecho. Y beneficiarse en virtud a qué, pues a tráfico de influencias, etcétera, etcétera, tendríamos que ver qué tipificación penal y cuáles son las pruebas, repito, cuáles son las pruebas para poderlos imputar. Por eso digo que, bueno, que la ley de incompatibilidad está muy bien, pero no deja de marcar un hecho administrativo realmente. Sin embargo, con el código penal en la mano, con el código penal en la mano, señora Begoña y señor Sánchez, posiblemente se pueda abrir un abanico de posibilidades con el cohecho encima de la mesa, en el cual pudieran ser imputados ustedes. Lo que pasa es que si la oficina de...